Las fundaciones Carlos Lima Andrea Bocelli, AVF, por sus siglas en inglés, sumaron esfuerzos para apoyar a la salud y educación de los jóvenes. El presidente vitalicio de Grupo Carso, Carlos Límelu, dio a conocer que los objetivos de dicha alianza son principalmente ofrecer becas a estudiantes de música de la UNAM. También, a través de la plataforma aprende.org, fomentar la formación vocacional y educativa con la visión compartida que tienen ambas fundaciones de crear y cultivar talentos. Dicha plataforma de educación gratuita en línea desarrollada por Fundación Carlos Límel se ampliará y potenciará el alcance de los programas de educación musical que actualmente desarrolla la ALF. Asimismo, esta colaboración ayudará a fortalecer las campañas de cirugías oftalmológicas actualmente apoyadas por la Fundación Carlos Límel. En el marco del acuerdo entre ambas instituciones, Fundación Carlos Límel realizó una gala en reconocimiento al maestro Andrea Bocelli, fundador de la ALF, de la ALF.